Aquí transmitiendo para celebridades Ellen Rodríguez los Premios ACE. Aquí les tenemos a Mónica, quien nos va a hablar de este maravilloso reconocimiento que ha recibido aquí en los Premios ACE. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Nada, muy contenta, muy contenta por este reconocimiento y por parte, obviamente, de los Premios ACE. Y nada, feliz porque ellos siempre me han apoyado en mi carrera y es el tercer Premio ACE ya que me llevo y quiero realmente darles las gracias por reconocer talento latino, por apoyarnos siempre y también, bueno, darle las gracias a mis papás que no están presentes, pero a mi esposo que aquí está y nada, seguir adelante haciendo buen trabajo, buen teatro. Gracias. ¿Cuáles son los proyectos más inmediatos que tiene ahora mismo Mónica? Bueno, mi esposo Bruno Irizarry es puertorriqueño, él es director y ahorita está, escribió su segundo largometraje y que pronto va a estar produciéndolo en Puerto Rico, es una película. Y bueno, esto yo creo que lo empezamos a hacer en julio o agosto de este año, es lo más inmediato que tengo ahorita. Mónica, felicidades, gracias por acompañarnos en este tu programa. Celebridad de Ellen Rodríguez tiene la puerta abierta para ti, para todo lo que tú quieras aquí presentar, para este público maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Un beso, un beso. Desde aquí Mónica, Premios Hace. Para celebridades, Ellen Rodríguez directamente de los Premios Hace. Aquí les tengo a Oscar Manuel, quien fue el actor revelación del año. Cuéntame Oscar, ¿cómo te sientes con este reconocimiento? Wow, el primer reconocimiento que me dan en, diablo, 15 años quizás de carrera en escenarios, haciendo teatro musical desde pequeño. Y ahora recién en la ciudad de Nueva York, cinco años, pues me siento muy orgulloso. La primera obra en español que hago, latina, porque antes de yo estar en esta obra, yo estuve trabajando en teatro americano, con una compañía que se llama Out of the Box Theater Company. Y decidí buscar un poquito más de mis raíces y hacer teatro latino nuevamente, después de haber hecho teatro latino en Puerto Rico. Y gracias a Dios, mira, salió esto. No, no, esto es realmente, es un orgullo para toda Latinoamérica. Y dime, ¿qué te motivó realmente estudiar teatro, compenetrarte con esta carrera que realmente tiene mucho que dar para todos nosotros? Dime, cuéntame. Yo estudié en una escuela cristiana desde pequeño y me acuerdo que teníamos chapel por las mañanas y teníamos que cantar coros. Encima de eso, pues, todas las navidades hacíamos programas, ¿cómo se llama? Christmas plays, hacíamos Christmas plays y por cuatro años, me acuerdo, desde quinto grado, creo, hasta octavo grado o algo así, me casteaban de personaje principal, cantando, bailando. Y pues así me involucré en la televisión y haciendo imitaciones, luego en baile, cantando en orquestas de merengue y por ahí proseguí hasta que empecé a estudiar en Chicago baile y me fui por el mundo a dar clases de baile hasta que me trajo el destino a Nueva York y ahora el hogar de la multicultural, donde me siento muy orgulloso porque mi papá es peruano, mi mamá es puertorriqueña, mi papá emigró a Puerto Rico y me he relacionado con distintas culturas, he vivido en España cuatro años, en Irlanda, familia en Canadazo. Me ha educado, esta carrera me ha educado, me ha hecho lo que soy hoy y estoy muy orgulloso de que al fin, pues, la gente vea esos resultados, ¿no? Y cuéntanos sobre, realmente, cuáles son los proyectos más inmediatos que tiene Oscar para todo este público que nos ve a través de celebridades con Ellen Rodríguez. Ay, a mí que es que no me gusta hablar mucho, pero de esos proyectos, pero... Cuenta, cuenta. Bueno, este año hay aproximadamente una, dos, tres obras, un monólogo, un teatro musical y un sinnúmero de presentaciones de baile con las cuales todavía sigo conectado porque en el ambiente de Nueva York yo comencé como bailarín y la mayoría del público americano me conoce como coreógrafo y bailarín y ahora que me involucré en el teatro me conocen como actor y en los premios ATI, pues, tuve una presentación de baile donde el público del teatro al fin vio mi faceta de baile y ahora, pues, quiero demostrarle mi faceta de cantante. Así que tenemos un par de cositas por ahí. Si Dios quiere y me ayuda, pues, salen por ahí, espero que las disfruten y estén pendientes. Bueno, pues, nada, gracias, Oscar, por estar aquí en este programa que es tuyo, ¿eh? Gracias a ti por tenerme y sabes que siempre hay cariño, como dicen en Puerto Rico. Un beso para ti. Gracias a Oscar. Así que aquí tenemos el premio A.C. de Miriam Colón de Teatro. Así que sigan ustedes disfrutando de aquí con celebridades Ellen Rodríguez desde los A.C.